Voy a hacerte infiel con cualquiera Le voy a dar un tiro en la cabeza a mi soberbia hoy Voy a darte mi parte buena Voy a ser feliz solo para vos Voy a anexar a esta canción unas disculpas Para ahorrarme el tiempo y el amargo Voy a hacer un atentado a mi pasado Y te juro que voy a empezar a comer mejor A partir de ahora creo en Dios Y el que un seco como yo puede morirse por amor O en un choque con un auto como el que tuve Después de esa conversación Voy a comprar un kilo de helado De tus gustos favoritos Y llevarlo hasta vos Sin frenos Y a contramano Con el alma rota Y borracho pero voy Voy a dormirme abrazado a vos Y mañana desayunaremos gin Voy a venir con alfajores a la cama Y vas a ver que a la mañana Soy más ruin Te vi Más linda que la luna y que cualquier jazpín Espero que te acuerdes esta noche de mí La mitad de lo que yo te pienso desde aquí Yo vi Tu mirada cómplice en las fiestas sin fin Espero que te mueras de amor por mí Y que me veas a través de tus ojos por fin En todo reinado hay un bufón Supongo que me tocó ser el tuyo Y aunque te arrepintieras de todo intuyo Que vas a pensar en mí Con amor Te arrepintieras de todo intuyo